¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Venga, lasco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué corazón este cárdeno claro! ¡Aponado la Guardia Nacional! ¡Arranca bonito! ¡Le tocó un perfil de lasco ya! ¡Ven, señor! ¡Ven, lasco! ¡No hay sopa! ¡Señores, señores! ¡La Guardia Nacional se prepara y va con una carrera pero endemoniada! ¡Se pierde entre las caballaduras! ¡Este cárdeno claro ha apurado la Guardia Nacional! ¡Y ahí sintiendo el rigor de la soga! ¡Veremos! ¡Ay, sopa! ¡Ay, sopa! ¡No le pongan más! ¡No le pongan más, amigos, por favor! ¡No le pongan más! ¡Está alazado! ¡Somervio, sopa! ¡Que tiene! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí nada más! ¡Apóltelo! ¡Apóltelo ya! ¡Apóltelo! ¡Apóltelo! ¡Ave, señor! ¡Ay, sopa! 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 ¡Apóltelo! ¡Ey! ¡Manejelo, amigos! ¡No le pongan! ¡Ey, sopa! ¡No le pongan más! ¡No! ¡El de cuadros! ¡No le pongan más! ¡Ya está alazado! ¡Todo! ¡Abra cancha! ¡Abra cancha! ¡Abra cancha! ¡Si les toca ya les avisaron! ¡Bien manejada la soga! ¡Allá está! ¡Payazo! ¡Pum! ¡Sí! ¡Saúl Jiménez! ¡No podemos decir! ¡El pueblo va a decir! ¡Tranquilos, amigos! ¡Se pierden un pavo de terreno! ¡Se ponen un pavo! ¡Abra cancha! ¡La Guardia Nacional! ¡Y si hay reclamo con el juez lo van a ver! ¡Pero sea claro, Lazo! ¡Está clarísimo el antre central! ¡Está antes de la soga Rosario de la Juventus! ¡Ahí le vamos a los amigos! ¡Chorepa! ¡Está musicando! ¡Mientras tanto la Guardia Nacional! ¡A punto de ser regresado! ¡Está claro, Sota! ¡Sí, señores! ¡Hay ambiente bueno aquí! ¡En Santa María, en Itacholá! ¡Santa Universitario! ¡Y regreso!